Para que vean que en todos lados se juecen habas. Este es en Francia. ¿Y ahora estos qué hicieron? ¿Qué hicieron estos polis? Pues vean, vean. El ridículo. Miren, fíjense. ¡No, mamá! No pudieron detener a las de Femen con todo y que andaban campaneándose las medallas. De ahí las hubieran agarrado. Fíjense, de las teleras. No sé, pero no. Uno sí las agarró. ¡Saludos a la poli francesa! ¡Saludos a las Femen! ¡Cómo es!